Seguiré caminando 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 Gracias. 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 No nos vemos el desarrollo que tenemos los ellos. Y generalmente, los niños. Si un cabello que tenemos. Cibes con nosotros. Nosotros nos vamos a hacer un ciro de acuerdo. No nos vamos a estar aquí. ¿O no nos vamos a estar aquí? Quiero que nos vamos al que nos vamos a hacer un colegio. Quiero que nos vamos a hacer un colegio. Acuerdo. Todos los tópos. Cibes con una edición. ¿Cambios quieren que nos vamos a hacer un colegio? ¿Qué ha gustado? Si, vamos a estar en 10.000 aquí. Si nos ayudamos a 30, 40, 50, 100, vamos a ser 10, vamos a ser más difíciles. Vamos a acceder los objetivos con más poderoso. Y algo que le decían antes, es decir que somos los líderes, somos los líderes. Los líderes son los líderes. Y los líderes son los líderes. Los líderes son los líderes. ¡Bravo!